¡Mamma mía! ¡Tananananana! ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, yo soy Inés ¡Tancinque! Ok, disfrútalo ¡Mamma mía! ¡No me la sé! ¡Pero me gusta! ¡Disfrútenlo! ¡Mamma mía! ¡Qué bien nos la pasamos el día de ayer Justamente en la función especial De Mamma mía 2 Allá en Cinépolis ¿De qué trata Mamma mía 2? Pues bueno, retoman sus personajes Originales De la película principal Anda por ahí Amanda Seyfried Dominic Cooper Y obviamente, pues los galanes Los famosos galanes Que eran los tres papás De Amanda Seyfried Justamente Pierce Brosnan Stellan Skarsgård Y también Colin Firth Bueno, pues todo el rollo Ahora se basa en la vida Que vivió su mamá Antes de tener a su pequeña ¿Y cómo fue que los tres padres Pues se volvieron como tal? ¿Cuál fue la historia de esta mujer? ¿Cómo se forjó? ¿Y cómo llegó a esta isla? Al principio, les soy franco Yo andaba muy sacado de onda Porque, pues la verdad es que Yo no había visto la primera Entonces, el primer requisito Creo yo Para ver esta película Definitivamente Es que hayas visto la anterior Por lo menos O que te guste mucho La música de ABBA Porque esta película Está llena De todas esas referencias De toda esa música Pues que obviamente Cambió en su momento ¿No? En los años 70's Y justamente nos vamos a 1979 Cuando, pues, esta mujer joven En el papel de Meryl Streep En este caso Lily James Es la chica que la interpreta Y, pues, se va encontrando Todas estas aventuras Y a todos estos chicos Con los cuales, bueno Pues tiene una noche De ensueño Y yo diría No solamente de ensueño La verdad es que está muy Fantástica Es una historia Para todos Aquellas personas Melosas Románticas Y amantes De la música De ABBA Si tú no eres Ni meloso Ni romántico Dramático Y amante De la música De ABBA Esta película Le podrías hacer Un guiño Ahí medio fellón Te soy franco Desde el inicio ¿No? Yo la verdad es que Me fui adaptando Poco a poco Y noté que la gente Estaba muy Muy divertida Cantando las canciones Y todo ese rollo Así es que Si tú ya pasas De los 40 Y quieres regresar En el tiempo Pues definitivamente Esta película Es para ti Además de que Es un musical Entonces, bueno Pues tienen que gustarte También este tipo de cosas Creo que los chistes Fueron de menos a más Como les digo Los primeros 45 minutos Yo estaba perdido En la película No le hallaba Bien a la trama Y toda esta cuestión Y hasta las personas Que vieron la primer película También me dijeron Que los primeros 45 minutos Se le hicieron Un tanto lentos Pero ya viendo A Pierce Brosnan Ya viendo Este A Colin Firth Era Amanda Siegfried Pues la verdad es que Las cosas fueron mejorando Poco a poquito Y la historia También del pasado De la mamá Se puso bastante divertida Es una historia simple Tiene bastantes huecos En la trama Yo jamás supe Por qué fregados Hicieron una gran fiesta Ahí Y otras cosillas Que también dices Bueno Y cómo llegan Todos los invitados De repente Bueno Hay cositas Que siento Que se las sacaron De la manga Pero es un musical Y tiene pues Esa parte De ficción Obviamente Si yo les recomendara Un musical Pues sería más bien Moulin Rouge Por ejemplo Que es mi favorito Y que me parece que El guión está muy bien hilado En todos los aspectos Y También obvio Pues Vaselina Que se va a reestrenar En este mes Si ustedes quieren ver Esa película Se va a estrenar En todos los cines Aquí Pues más bien Es para todos Los que vieron la primera Y quieren ver Un poquito más De lo mismo Y Y que así mismo Bueno Va cumpliendo También Su objetivo De hacerte Sonreír Y de cantar Las canciones Del antaño Por cierto Hay dos sorpresas Ahí muy interesantes Está Nada más Y nada menos Que La señora Cher Que vaya A sus 72 años Se ve Bastante Bastante Bien Y Y de alguna manera Bueno Pues nos ha caído Una sorpresita Y mucha gente Me acuerdo Esa fue la La conversación Del cine ¿Cuántas cirugías Llevará Cher 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 se ve más joven Que las tres chicas Que están ahí ¿No? De sus amigas ¿No? O incluso Algunos decían Esa mujer Tiene pacto Con el diablo Todo eso Lo escuché En la película Pero todos Lo dijeron En voz alta ¿No? Es increíble Ver a Cher A sus 70 y tantos años Bastante Bastante Bien Y todavía Canta la señora Por cierto Todavía Canta En fin Bueno Pues ese es mi review Light De esta película Espero que ustedes También Pues la puedan disfrutar Como les digo Tiene garantía Sinépolis Incluso si ustedes Llegaran a no gustarle Pueden salirse Y decir ¿Saben qué? Devuélvanme mi lana O denme un boleto Para otra función Así es que Le vamos a poner Nada más y nada menos Que un 7.2 7.2 De mi parte Me parece que Les digo Tiene muchos huecos Ahí en la trama Pero Como que no te tienes Que fijar en eso Tienes que Divertirte Cantar las rolas Etcétera Si te gustan los musicales Creo que Te la vas a pasar muy bien Aunque este No lo consideraría Entre los mejores Pues creo que Cumple Ahí está Mamma mía Si no tienes problemas Con los musicales Entonces dime Por favor ¿Cuál es tu musical Favorito? Me encantaría Saberlo En este momento Saber cuál es Ese musical Que tanto te ha cambiado Y te ha gustado Yo ya les recomendé Dos Y bueno pues Déjenlo ahí en los comentarios Su comentario Es bien importante Porque así YouTube Me ayuda A subir Y posicionar Este video Mucho más fácil Entre todos Los que existen Todos los reviews Que hay Así es que Deja un comentario Deja un punto Deja una carita feliz Pero deja algo Dale like Por supuesto Y compártelo A otra persona Que vaya a ver Esta película Amargados No amargados A gente que le guste La música de Ava Etcétera Te dejo mis redes sociales También aquí abajo Para que te puedas Reunir conmigo En los Facebook Live Y todas las cosas Que hago Normalmente Diferentes Y pues recuerda También puedes escucharme En el 102.7 Allá abajo está todo Yo soy Inés Nos vemos en el cine Y en el próximo Review I just told Bill And I told Harry I told many Many people You are about to become A great grandmother Great grandmother I'm leaving that out of the bio